Caterine Porto cumplió 46, pero chicaneó foto la que parece como de 20 añitos. La actriz y cantante Caterine Porto, que interpretó a Susanitán hasta que la plata no se pare, celebró su cumpleaños número 46. Caterine Porto publicó una fotografía llamativa que se tomó en la calle, en la que se ve un vestido blanco totalmente. Que se mueve con el viento, mientras se apoya en un solo pie, dobla una de sus rodillas y sonríe al fotógrafo. La presentadora cartagenera publicó una foto, agradeciendo por esta nueva etapa. También agradeció a sus fans por los mensajes que le mandaron. Caterine Porto publicó una foto y dijo, Mi regreso al sol fue una celebración maravillosa. Gracias por el amor. Los admiradores de la actriz se dieron el gusto de dejarle mensajes en el cajón de comentarios y desearle un feliz día. Te quiero, feliz cumpleaños, que sigas siendo muy feliz, feliz cumpleaños hermanita. Dios te colme de bendiciones, te amo, cumpleaños feliz, feliz cumpleaños. Hermosa, feliz cumpleaños, te quiero mucho, fueron algunos de los mensajes que recibió Caterine Porto. Caterine Porto ha estado muy activa en las redes sociales, no solo enviando mensajes relacionados con la salud o consejos espirituales, sino que también escribe mensajes para que la gente se desconecte de las redes sociales. Otras famosas de las redes sociales, como Laura Tobón y Mari Manotas, también forman parte de Levanta la Cabeza. Una campaña que busca que las personas se desconecten del mundo digital, para disfrutar del mundo físico.